Después de un silencio de casi cinco años, el grupo mexicano de rock La Barranca regresa a la escena musical con su nuevo álbum Lo Eterno, el cual incluye canciones inéditas y será presentado en directo en la Ciudad de México el 18 de agosto próximo en el Auditorio Blackberry. La noticia resultó atractiva para sus seguidores, pues la banda no había presentado un disco con canciones nuevas desde 2013, año en que editó Eclipse de Memoria. Para Noticel.mx, Orlando Fernández. Noticel.mx.